Claro, yo podía haber sido un cantante de línea Mira chavito, lo que yo te quiero decir es que yo podía haber sido un cantante de fama De mucha fama Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible para evitar que yo cantara El público Porque usted era infame Que tú me has oído cantar No Entonces, ¿por qué dice que era infame? Porque no tenía fama Gracias, gracias Es el momento Hazlo hoyo, nunca vas a hacerlo Para creer hay que verlo Analiza los recuerdos Quien estuvo y quien se fue Nada más mucho No voltees malo Ver hacia el pasado Eso lo supe ayer Es imposible volver Y pase lo que pase me quedo Con la tinta y el papel Cantándole hip hop mi credo Yo canto pa' mi, no pa' ti Si te gusta puedes escucharme Solo lo hago pa' desahogarme Sé que soy insoportable Poco amigable Lo que se dice Las heridas dejan cicatrices Ocasiones infelices Que hacen que pise fondo Y le respondo Nunca es de abandonarte Esto es amor al arte Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Siempre he tenido en cuenta De donde vengo y a donde voy Y el día de hoy sé donde estoy Gracias al talento que Dios me dio De escribir una canción Sin ser un compositor Tal vez nadie me apoyó Y solo se demostró Si lo haces de corazón Tienes tu compensación Y aunque solo me escuche yo Seguiré haciendo mi hip hop Muchos dicen que soy grifo Pero nadie se toma el tiempo Para saber como soy Y critican de lo que escribo Que no tiene ni un sentido Pero mientras siga vivo Con mi música le sigo Con mi música le sigo No me la vergüenza Tratar estos temas Delante de los niños ¿Y por qué me voy a leer vergüenza? Tal vez a muchos No les gusta mi forma de pensar Porque la mayoría del tiempo Solo pienso en cantar En hacer una letra Pues que le hago Si mi vida es el rap Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Como pasan rápido los años y los días Aún recuerdo escribiendo mis primeras rimas Juega con pitas Aquí traigo unas líneas No son de cocaína Son las que se consumen con pistas Pocos son en realidad Los que te quieren escuchar Son más los que te critican Y se empiezan a burlar Mi familia diciendo Mejor ponte a trabajar Despierta, bájate de la nube Y deja de soñar Esas palabras de arrogancia Lo que me hace esforzar Como un mudo callado Lo que lo hace con demostrar Es cuando su envidia e impotencia Se les hace notar Porque estos locos marihuanos No dejan de cantar Cuántas veces te ocupé Sin saber ya te atrapé No supe ni cómo ni cuándo Pero ya lo logré Enamorarme De lo que me encontré Un lugar pa' desahogarme Sin molestarme Chamaco Ya dejé esas cosas y madura Si por mí lo fuera Ya tuviera una fortuna Tú no haces nada Nada más estás perdiendo el tiempo Envejefe Solo ando escribiendo Lo que me pasó anoche Cuando un carro se me acerca Dice orillate cabrón Y que abré la puerta Dijo que me subiera Que no hay de otra manera Ay Y que en la calle no anduviera Entonces tomé la pluma Un gallo me fui pa' la luna Y ahora me la paso Bien pegado con la música Como te digo Si para mí tú eres única A la que le confío Si la muerte es súbita Cuando me quedo En medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Cuando me quedo En medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Altyazı M.K. Gracias por ver el video.